Me dejaron por unos pesos Me dejaron por un carro nuevo Por ropa de marca y por alajas finas Por todo eso compas, me dejaron en la esquina Fue hace mucho tiempo que me hicieron esto Aún los recuerdos los llevo aquí dentro No se me ha olvidado lo que a mí me hicieron Cuando me dejaron en aquella esquina Fue una morenita, alta y muy bonita Que ella me quería, pues yo lo sabía Por esa ambición, la que ya tenía Por eso me dejó en aquella esquina Música Que estrellón se vio Se cayó muy alto Cayó de la nube Se vino de cabeza Se estrelló en el suelo Y se hizo pedazos Aún sigue viva Pero muy dolida Música Con el que se fue No tenía ni un peso Es un pobre diablo Que duermen en el piso Cuando me enteré Casi me moría Casi me moría Pero de la risa Música Aquel carro nuevo Y aquellos besos La ropa de marca Y en las casinas Él no era nada Todo era prestado Que entre ellos se dio Aquella morenita Música